Música Y pues estamos aquí siendo testigos de esta nueva información que nos brindan para poder seguir caminando junto, junto a los hermanos alemanes, junto a los hermanos bolivianos, junto a nuestras parroquias, junto a nuestras comunidades, junto a todas las generaciones para sumarnos a este desafío que tenemos como seres humanos, como hijos de Dios, de poder cuidar nuestra casa común, de poder cuidar los pulmones de nuestra fe y sobre todo de poder tener esa conciencia plena de que vivimos bajo el mismo cielo. Bueno, la hermandad nos invita a vivir esta espiritualidad, desde pensar en ese servicio, en ese despojarse de lo que uno tiene, de la comodidad que uno tiene para poder ir al encuentro del otro, ir al encuentro del servicio, ir al encuentro del hermano que necesita un apoyo y pues con el sínodo también que prepara nuestra iglesia, para toda nuestra, para la iglesia universal en realidad, porque vemos que vivimos acá, pero los que están allá en el otro continente también les afecta y sienten. Y podemos palpar, ¿no?, el sentir de muchas personas, niños, jóvenes, la naturaleza también nos siente, lo grita. Y vemos, ¿no?, como una necesidad el hacer un alto y el hacer ese clic para poder cambiar y poder hacer cosas, acciones concretas, ¿no? Desde muy niña, diez años tal vez, que ya podía escuchar y entender muchos de los mensajes que se daban en las misas, en la iglesia, escuchaba las oraciones universales, justo en estas semanas seguramente eran. Y ahora poder sentirlo en carne propia, la experiencia, el encuentro con el hermano, con la iglesia alemana, realmente es una experiencia profunda, ¿no?, una experiencia profunda en mi vida que me ha cambiado, es como haber limpiado los ojos para ver desde otra perspectiva la vida, desde otra perspectiva la vida en comunidad, y pensar que somos un todo, que todos estamos en el mismo lugar, bajo el mismo cielo, para poder agradecer a Dios y hacer algo también por ello, por lo que Él nos ha regalado. ¡Gracias!